Fíjese que es precisamente el tema de los combustibles lo que nuevamente nos toca es que hablamos del gas, pero no del gas en balones, en cilindros, sino que del gas que se distribuye a través de cañerías. Fíjese que durante esta mañana un consejero regional alzó la voz por un grupo de personas que aún no está catastrada porque están en proceso de recolección de antecedentes y además de un pronunciamiento por parte de las autoridades. Un grupo de personas, usuarios de la red de gas por cañería, quienes han visto incrementados sus boletas de consumo de forma importante, incluso doblando el valor que pagaban hace dos o tres meses atrás. De hecho, pudimos ver ahí una boleta del mes de marzo, 40 mil pesos, y ahora están pagando cerca de 100 mil pesos, poquitito más. Entonces el aumento ha sido considerable. Se reunió esta mañana con la gente de la Asociación de Consumidores del Sur y también profesionales del área jurídica para comenzar a iniciar una indagatoria para recabar antecedentes que permitan confirmar o descartar una presunta, indigo, posible colusión, un aumento en el valor del gas de forma irregular. Todos antecedentes, sí que insistimos, se están recién investigando en esta etapa inicial. Conversamos en la mañana con el consejero regional, quien realizó esta denuncia, Leonardo Astete, y esto fue lo que nos señaló respecto a los cobros que están apareciendo en el servicio de gas por cañería. Revisamos. Hemos experimentado estos últimos meses, marzo, abril y mayo, una alza desmesurada en los cobros del gas por red en la ciudad de Temuco para las casas. No puede ser que de un mes a otro las alzas lleguen, por ejemplo, se pagaba 50 mil pesos normalmente y se llega a 100. Casi el 50, el 40% van llegando a boletas de 100 mil, de 120 mil, de 90 mil pesos, donde los usuarios están manifestando su total descontento por estas alzas arbitrarias que se están efectuando en Temuco por estas empresas de red. Ahora el tema es que los usuarios de este servicio de gas por cañería señalan, algunos de ellos, con quienes han podido conversar, que la empresa que les distribuye este servicio no les ha informado de un aumento en sus tarifas, por lo que asumen, ¿cierto?, que los valores se mantienen igual o similares a los que estaban en el mes de marzo, cuando la boleta era mucho menor a la que han estado recibiendo durante las últimas semanas. Es por lo mismo, ¿no?, que insistimos, se solicitó a través de oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el organismo a cargo de fiscalizar este tipo de empresas, un pronunciamiento para saber si efectivamente se trata de un cambio en las tarifas por parte de las empresas que distribuyen este servicio o si se trata de un cobro no informado a los clientes. Y es que, según lo ha señalado por Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur, las empresas están obligadas a informar a sus clientes ante cambios en las tarifas del gas o el servicio que sea. Sobre eso revisamos declaraciones también del dirigente de la Asociación de Consumidores del Sur. Hoy día nosotros estamos pidiendo que la Superintendencia se pronuncie, que nos diga qué fue lo que pasó, hubo algún cambio de tarifa, no se le informó a la gente porque dicho sea paso, las empresas deben informar cada vez que existan alzas de tarifa por algún tipo de regulación que exista o algún alza de tarifa que ellos estén implementando. La ley de consumidores establece claramente la información veraz y oportuna y la gente necesita tener esa información justamente a tiempo. ¿Y en este caso se dio eso? No se dio. Lamentablemente la gente se dio cuenta cuando fue a pagar la cuenta. Él recibió su boleto y se encontró con el alza de un mes para otro. La gente se pilló con el alza de un mes para otro. Eso es lo que señaló Richard Camaño a los micrófonos de Ufrovisión durante esta mañana. Una situación que hemos visto no solamente en el tema del gas por cañería, sino que además lo estamos viendo casi todos los jueves, un aumento en el precio de los combustibles, en el que el gas licuado también está incluido. A diferencia de lo que ocurre con este servicio por cañería, se comunica en este caso el aumento o la disminución en el precio de este producto esencial durante estos días. Y se habla mucho además, Miguel Ángel Carrillo, respecto al gas a precio justo. ¿Qué decir de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo? Que lo anunciamos hace algunas semanas atrás. Está trabajando para dentro de un año y medio comenzar ya de forma importante a ser parte también, entre comillas, parte de este sector de la venta de gas, de la distribución de gas específicamente, para poder, entre otras cosas, tener un impacto, ¿cierto?, las demás empresas y poder bajar un poco el valor de los cilindros de gas. Hablamos también con un ahogado de la Fiscalía del Consumidor que nos precisó algún dato, un dato bien interesante y que tiene que ver con la capacidad que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible de poder responder a una serie de requerimientos, entre ellos lo que presentaron durante esta jornada y que tiene que ver, bien digo, con el saber por qué este aumento en el valor de las cuentas del gas por cañería. Revisamos lo que señaló el profesional. Yo considero que la Superintendencia de Electricidad y Combustible es una entidad pasiva, lenta, burocrática, que perjudica en vez de beneficiar a los consumidores, puesto que todo se soluciona en Santiago y acá en Temuco o en la región de la Araucanía. Existen pocos funcionarios, por lo que nosotros estamos buscando es que se pueda tener antecedentes para eventual colusión, un enriquecimiento injusto o puede haber una afectación a los intereses colectivos y difusos de los consumidores de la región y en especial de Temuco y Paz de las Casas. Ahí está el abogado, ¿no?, entregando declaraciones respecto a lo que él considera una labor pasiva por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Patricio Cornejo, el abogado de la Fiscalía del Consumidor, quien acaba de entregar declaraciones. Yo recuerdo, Miguel Ángel Carrillo, que cuando comenzó el tema de la instalación de este tipo de servicios en Temuco y también en Paz de las Casas, se dijo en su minuto que iba a ser incluso un poco más barato que el servicio que se entrega de manera masiva y que tiene que ver con el cilindro o el balón de 15 o 45 kilos. Al parecer, y según los números, la cosa parece que no va así. Sí, la verdad, Cristian, es que, primero, perdóneme mi ignorancia frente al tema, pero ¿cuántas empresas hay distribuidoras de gas por cañería en Temuco o hay una sola? Tengo entendido que son dos, no, tres, perdón, tres. Ya, o sea, efecto monopólico no hay entonces, salvo que se pongan de acuerdo las tres en el valor y las tres, ¿están evidenciando alzas en sus precios o no? Nosotros pudimos ver tres boletas de servicios de distintas empresas que entregan este gas por red. Algunas de ellas, asumo, deben tener estos estanques grandes, ¿no? Que para, no sé, un edificio de departamentos, otros utilizan la red subterránea, pero los incluye también el consejero regional dentro de esta denuncia. Son las mismas empresas las que han estado incrementando el precio. Ahora, respecto a lo que usted señala, la verdad, todo está ahí. Sí, votando todavía porque se espera que a través de este oficio que presentaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se puedan tener respuestas para poder ya comenzar a estudiar posibles acciones legales que las puedan vincular con algún ilícito, lo acaba de señalar ahí el abogado, de alguna colusión o algo por el estilo. Sí, sin duda. Creo que por ahí también tiene que ir la línea investigativa por qué se está generando esta alza de precios. Y veo a sus espaldas una oficina de precisamente una empresa dedicada a la distribución de gas por callería. A lo mejor sería bueno también saber qué opinión tienen ellos, por qué se está generando este precio, si es que de alguna u otra manera lo informaron, el alza de costos, no sé, será ahí el tema. Porque aquí, ¿cuál sería el problema? Ellos no tienen que trasladarlo, tienen la cañería lista. Bueno, algo debe ser la razón de estas alzas o simplemente una estrategia comercial. Hace frío, la gente ocupa más el combustible y obviamente si le ponemos un peso más al... ¿Cómo se vende eso por litro o por kilo? Mire, había una unidad de medida... ¿Para qué lo voy a cuentear? No sé cómo se traduce al lenguaje habitual. En metros cúbicos no tengo la certeza respecto a la unidad de medida, pero existía. Y precisar, las boletas mantenían un consumo superior al mes anterior, pero no llegaban. Por ejemplo, vimos una boleta que tenía un consumo cercano a los 30 metros cúbicos. Insisto, no recuerdo la unidad de medida. Y al mes siguiente tenía 40. Se supone que debería haber subido la boleta un tercio del valor, pero vimos que subió el doble. Entonces, de repente, son cosas que no cuadran, ¿no? Y la gente también en la casa no tiene por qué saber la unidad de medida, pero basta solo con comparar números y puede también sacar sus propias conclusiones respecto a lo que le están cobrando. Perfecto. Fíjese que el otro seguidor me dice, Rosa Acuña, me cambié hace poco a Intergas porque abastible estaba muy caro. Espero no sea lo mismo el cobro elevado. Walter me dice, el GLP se instala en villas y condominios y son lipigas abastible o gasco. Y agrega, el gas natural es de Intergas. Ahí también hay una diferencia entre lo que distribuyen algunas empresas y lo que distribuyen gas natural. Así que, bueno, es un buen tema, es entretenido esto, porque en el fondo lo que andamos buscando es que haya esa conexión con la comunidad. No porque hace frío, porque tengamos que ocupar más combustible. No suban los precios, Cristian. Exactamente. Y por lo mismo llegamos acá, la empresa que está a mi espalda, para tener respuesta, ¿no? Vamos a conversar con ellos, por supuesto, micrófonos abiertos para que nos entreguen su versión de los hechos porque también están siendo ludíos en esta denuncia entregada esta mañana por el consejero regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!